¿Qué es lo que me dejó el externado? Y yo creo que la universidad da criterios de análisis y eso ayuda en cualquier campo en el que uno se desempeñe. Yo he estado en diferentes sectores, en el público y en el privado, tanto en el área de cultura y de comunicación como en producción. La mayoría del tiempo ha sido en producción y en producción se maneja mucha gente, muchos contratos y digamos que lo que me mueve es contar historias y aportar algo. Siempre busco aportar algo y esa sensibilidad social la da la universidad en gran parte, creo.